Vivo lejos en los seguros que estoy en la inopia Alardeas, posesiones y ninguna es propia Da igual si lo ves con micro o con telescopio Es obvio, todos lo notamos fácil porque copias copia Me guié por el instinto, criatura salvaje Trabajaría hasta no dar más para que no trabajes Me tomé a pecho el oficio con sus gajes Se fue la vida y llega el funeral sin homenajes Mi trabajo es este y el que no arriesga no come Yo ya tomé el pelo por el pelo no me tomes Estamos en el filo del abismo no te asomes Siento el vacío solo con mirar no te desplomes Este sudor directo de las selvas tropicales Esos culos son por las montañas verticales Esas muertes casi nunca son accidentales Techos de cristales Soy un obsesivo y triste como el tango Caminando perdido y solo como rango Que llevo uno prendido y la sartén del mango Y afuera gritan sadman cada vez que salgo Mi vida un descontrol, soy adicto a este juego Y a las pills con alcohol A mi cara en sus senos, no sé qué me pasó Me dormí en el veneno y si el culpable fui yo Que me caigan los truenos, check El mundo está al revés y a mí me está costando Creerme tus mentiras de lo que estás hablando Salté en acto de fe y ahora me está gustando Sentir como me miran demonios y los astros Arde en iglesia siempre cuando canto Hay nieve en sus narices y un frío de espanto Están gritando goles y mueren de infarto Y un ángel va a drogarse dentro de mi cuarto Y como viene se va, ahora gira la moneda El viento está a mi favor, el dolor puede esperar Y como viene se va, sé que sustancia nos queda Y si la muerte nos llega, tranquila puede esperar Y como viene se va, ahora gira la moneda El viento está a mi favor, el dolor puede esperar Y como viene se va, sé que sustancia nos queda Y si la muerte nos llega, tranquila puede esperar Cuando partimos nadie quería darnos un cupo Luego todos decían que nos enseñaron todos sus trucos Ahora se les cae la cara cuando entramos con mi grupo Yo no uso ningún flow de otro iluso Si le preguntan algo dicen Melo, Melo Pero en verdad el celo te va a dejar ciego Yo no sé por qué te cuesta caminar derecho Aquí se mantiene el tumbao estando teso Aburrió de esa ambición hipócrita Ahora se pelean por los porcentajes del Spotify Fami y trabajo separados por lógica Algunos se confunden porque no saben que hay carosello Están probando suerte, esa serpiente muerde Pero brilla como medallo en diciembre Tú la dejaste sola y sin atención por ende Te la llevaron piola, nada es lo mismo pa' siempre Y como viene se va, ahora gira la moneda El viento está a mi favor, el dolor puede esperar Y como viene se va, sé que sustancia nos queda Y si la muerte no llega, tranquila puede esperar Y como viene se va, ahora gira la moneda El viento está a mi favor, el dolor puede esperar Y como viene se va, sé que sustancia nos queda Y si la muerte no llega, tranquila puede esperar Y si la muerte no llega, tranquila puede시간 a uno sguipta Y si la muerte no queda, tranquila puede esperar Ganar el países noótrados porque no llega un solo espermato Y si la muerte no llega, tranquila puede dejar Gracias por ver el video.